Más grande, el hombre ve partes de la vida que se encuentran más allá de su conocimiento y las clasifica como extrañas, fantásticas, sobrenaturales. Sin embargo, el hombre continúa siendo un animal de poco conocimiento y de aún menos compasión. Solo sus armas hacen progreso. La ciencia se extiende al espacio, mientras que otros buscan en lo oculto y en la mente humana las respuestas a los más grandes misterios, aquellos del espacio interno. El viaje interplanetario ha dejado de ser una fantasía. Estamos explorando la superficie de Marte. Unos cuantos de nosotros han estado en la envidiable posición de flotar a través de la galaxia. Uno de dichos hombres tiene un pie plantado en ambos mundos, la ciencia y lo paranormal. Como científico, el Dr. Edward Mitchell caminó sobre la superficie de la Luna. Como hombre, vio la Tierra desde una nueva perspectiva. Reflexionando sobre su propia existencia mientras se encontraba parado en la Luna, el Dr. Mitchell condujo sin autorización experimentos en telepatía con resultados tan estimulantes que lo han llevado a continuar su búsqueda al regresar a la Tierra. Hoy día, el Dr. Mitchell encabeza el Instituto de Ciencias Intuitivas y también ha publicado un famoso libro intitulado Parapsicología. La ciencia y la tecnología no han llenado la promesa que muchos de nosotros esperábamos. Por el contrario, nuestra sociedad mundial sufre una profunda crisis y no parece ser que la ciencia y la tecnología sean capaces de ofrecernos las respuestas. Es mi opinión que al estudiar esas propiedades de la mente o conocimiento interior, como yo prefiero llamarle, encontraremos y adquiriremos un profundo y nuevo conocimiento de la complicada naturaleza de las funciones humanas. Estos estudios en parapsicología son importantes no como producto final en sí mismo, sino por lo que nos pueden decir acerca de la manera en la que la mente humana funciona. Necesitamos tomar nuevas perspectivas al observarnos a nosotros mismos para demostrarnos lo que realmente somos y para reconocer que realmente no estábamos usando el potencial disponible, además de no haber actuado racionalmente nuestra inhumanidad hacia los demás, nuestras guerras continuas, nuestro espilfarro al utilizar los recursos del planeta, nuestros problemas con la contaminación. Nuestros problemas con la sobrepoblación, todos comienzan a tomar una enorme significación para mí, pues he tenido la oportunidad de meditar sobre todos estos problemas desde el espacio. Yo solo deseo que los dirigentes de nuestro planeta tuvieran la oportunidad de verlo desde lejos y adquirir esas nuevas perspectivas que yo tuve la suerte de encontrar. Este es un narrador Quintín Bulnes. Los invito a acompañarme en una aventura que hará muchas preguntas, pero nos dará respuestas. Un viaje que pondrá a prueba su equilibrio mental. Una expedición tan extraña como el borde del universo. Un viaje al más allá. En esta película enseñaremos solamente actos verídicos. Nada ha sido censurado. Sin embargo, es posible que usted tenga que hacerlo. Hay escenas en esta película de actos paranormales que son horrorosas y sangrientas. Aviso. Esta señal sonará antes de cada escena sumamente descriptiva. Voltee la vista de la pantalla si es usted delicado. Por favor, esperen a esta segunda señal antes de volver a ver la pantalla. Esperen a esta señal y continúen su viaje al más allá. A pesar de las señales de aviso, nos desafiamos a ver esta película con los ojos abiertos y, sobre todo, con la mente abierta. ¿Qué es verdad y qué es ficción? ¿Qué es religión o superstición? ¿Qué es normal? ¿Existen fronteras para los poderes de la mente? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existen fuerzas sobrenaturales que afectan cambios en nuestras vidas? En Minich, Alemania, le preguntamos su opinión al profesor Werner Schibler. El profesor Schibler es físico. Sus ideas sobre el tema de la parapsicología y el espiritualismo se basan en la ciencia y no en la superstición. Existen dos escuelas de pensar en respecto a la parapsicología. La primera es la animatista. Ella explica todas ocurrencias paranormales, tales como el ocultismo, la telepatía, los movimientos de objetos sin una causa física explicable, las señales desde la muerte, las posesiones del demonio que son resultado de actividades terrestres y habilidades de la mente humana y su subconsciente. La segunda escuela es la espiritualística y está basada en el fundamento de que fuera de nuestro mundo materialmente visible, el mundo tangible, existe otro, un mundo invisible al que sólo entramos con la muerte, algo que la religión llama el alma y que la parapsicología ha denominado el astrocuerpo. Yo creo que el fundamento espiritualístico está perfectamente justificado por un sinnúmero de experiencias que se han acumulado por más de 100 años. El hombre, por mucho tiempo, se ha adscrito a la teoría de que si un objeto existe, él o sus efectos deben ser capaces de ser experimentados a través de nuestros sentidos. La ciencia moderna nos permite ver objetos y energía cuya existencia había sido hasta hoy día negada por ser sus efectos intangibles. También en Múnich, el doctor Erich Engenbergs está haciendo estudios en el campo de la energía humana. El doctor Engenbergs explica... El desarrollo de nuestro equipo fue hecho posible por la experimentación previa llevada a cabo en Rusia por el matrimonio de Simon y Valentina Kirchner. También, usando una lámina de metal cargada con una corriente alternante de alta frecuencia y un pedazo de película pegado a la lámina, el matrimonio Kirchner logró fotografiar el halo que sus dedos emitían, como ahora mostramos. Esto es prueba de que existe una aura que rodea al cuerpo viviente. ¿Podría ser esta corona una manifestación de la fuerza espiritual perpetua del alma humana? Algunos psíquicos y medios dicen ser capaces de ver estos fenómenos naturalmente. Un asociado del doctor Engenbergs nos explica... Nuestra más moderna técnica nos debe permitir firmar los rayos de energía en el instante de su creación. A base de aplicar eléctrodos líquidos, trataremos de capturar los rayos de energía en el momento en que ocurre. Un vidrio transparente actúa como dialítico y es saturado de una solución salada y después cargado electrónicamente. Las luces del cuarto se ofuscan y... ¿es esto una partícula de vida? Esta técnica asombrante puede algún día convertirse en ayuda esencial para curar enfermedades, tanto físicas como psíquicas, en una nueva frontera de la medicina. Las artes médicas ya han aceptado el hipnotismo, el poder de una mente de influenciar activamente a otra mente, como una herramienta para curar desórdenes mentales. El doctor Richter en Múnich es también un distinguido experto en el campo de la anestesia hipnótica. El doctor Richter explica otras aplicaciones de la hipnosis. Me he especializado en esta área por muchos años y he aplicado la anestesia psíquica con buenos resultados al soldar huesos rotos, hígados punzados y al abrir abscesos. Voy a demostrar la falta total de dolor en la cirugía que se va a conducir en las encías. No sientes nada, duermes profundamente, duermes profundamente, profundamente, no sientes nada. Efectivamente, sueño profundo. A propósito, contrario a la creencia popular, el timbre de voz tiene muy poco que ver con la habilidad de hipnotizar. Unas pinzas tocan la encía de la joven. La droga adormeciente introducida es el producto de la sugestión del doctor y la mente de la paciente. Muy seguido, esta misma operación se lleva a cabo en hospitales con el paciente bajo una... La operación es necesaria para salvar las encías de la joven paciente. El control hipnótico del doctor Richter es tan intenso que la pérdida de sangre se ha reducido a un mínimo. Cripto y no es y después de una operación de 90 minutos tu cansancio desaparece Tres, ahora comienzas a despertar. Sigues acostada pero ya no duermes. Despierta, respira profundamente. Te sientes descansada y bien. La paciente despierta del hondo trance con dificultad. No lo cree posible y aún no siente ningún dolor. Cree que es imposible que haya dormido por una hora y media. Solo pareció unos segundos. La técnica del Dr. Richter tiene vastas posibilidades en el campo de la medicina. Le preguntamos al Dr. Richter, ¿puede la mente humana que ha controlado el dolor controlar objetos fuera del cuerpo humano? A juzgar por los resultados de mi investigación y experimentos, yo podría decir que sí existe tal cosa como un potencial de poder paranormal de energía humana. ¿Y qué si esa energía no fuera humana? Volver a la historia invariablemente nos enseña que a través del tiempo un sinnúmero de reportajes parecen probar que acontecimientos extraños, sueños proféticos y fantasmas han sido experimentados y atestiguados una y otra vez. Immanuel Kant dijo, En esta vida, el alma humana está constantemente encadenada a la comunidad del mundo espiritual, al que el hombre no reconoce mientras todo esté bien. Y Johann Wolfgang Böhm Goethe lo puso en forma poética. Nosotros los seres humanos no nos guiamos a nosotros mismos. Espíritus malignos poseen poder sobre nosotros para que así ellos puedan llevar a cabo su objeto diabólico de destruirnos. A través de la historia, la palabra posesión se ha usado para describir almas controladas por una influencia espiritual externa de seres incorpóreos. Hoy día, nuestra actitud hacia dichos fenómenos de lo oculto probablemente sean más liberales cuando tratamos de analizarlos como condiciones de delirio histérico, pero fundamentalmente, nuestro conocimiento de estas apariencias externas no es suficiente para explicarlo científicamente. La Villa Alpina de Griesenbrenner Una parroquiana del padre Fischer está tan profundamente afligida que requiere estar bajo un cuidado perpetuo. Esta campesina, callada e introvertida, está poseída. El padre Fischer comentó... Otro sacerdote me pidió que lo asistiera en el exorcismo de una joven poseída, cuyos previos atentados de exorcismo se habían vuelto a tal controversia política dentro de la iglesia que tuvo que exilarse fuera de su país. El mal dentro de ella era demasiado poderoso, en completo control, y no pudimos con él. Miesel ha estado poseída por tres años. Para su cura eventual la mantenemos en nuestra casa y yo la cuido. De pronto, un ataque infernal que parece ser causado por un poder satánico que habla a través de su cuerpo con una voz que no es la de ella. En tales convulsiones, la joven insulta a todos aquellos a su alrededor, blasfemando a Jesucristo y a la Virgen María. El deseo de creer en su lealtad con el diablo vuelve a surgir. Gritos animales hacen eco dentro de la casa, indicando el dolor físico del que sufre la jovencita. La experiencia es solemne. Pasamos varios días con nuestro consejero. El psiquiatra, profesor Reich, en compañía de esta infeliz criatura que ahora, en una de las largas pausas entre ataques, nos da un conmovedor relato de las condiciones que el siniestro espíritu crea dentro de ella. ¿Es este un caso de psiconeurosis o es realmente posesión diabólica con influencias fuera del horizonte de nuestra comprensión normal? El profesor Reich ha considerado esta posibilidad según se da a ver, puesto que ha recomendado que la paciente continúe bajo el cuidado del padre Fischer. Lysel nos dice que ella no tiene el poder de resistir a esas fuerzas extrañas. Valium y otras drogas no dan resultado alguno. De repente y sin ninguna explicación, esta fuerza pavorosa toma completo control. El pasar delante de un crucifijo o la imagen de un santo es suficiente para ocasionar otro ataque. Lysel ha sido sacudida por una fuerza invisible que la ha levantado en el aire y la ha arrojado de dos a cinco metros. La jovencita no tiene ningún aviso ni puede controlar los ataques y últimamente casi no se atreve a salir sola de la casa. La jovencita evita el contacto con otras gentes que seguido se burlan de ella y la insultan. ¿Podrá el exorcismo proveer la solución o está la pobre condenada a una eternidad de posesión demoníaca? Desde el furor causado por la película El Exorcista, el muy discutido tema del demonismo y de la posesión demoníaca ha sido revivido. En Inglaterra, cuna del espiritualismo, visitamos al reverendo Neil Smith, el exorcista más prominente de las islas británicas, quien en cierto momento ejecutó este ritual en la celda de una cárcel ante dos miembros del club de motociclistas, los Hell Angels. Le preguntamos al joven cuyo exorcismo acabamos de presenciar si el método tuvo resultados. Ese mismo día fuimos testigos de un extraño evento que totalmente trastornó al experimentado reverendo Smith. Una joven italiana había llegado aquí acompañada de una amiga para recibir el exorcismo. De pronto, la amiga cae presa de una fuerza extraña. La fuerza, obviamente maligna, se ha transferido del cuerpo de una joven al de la otra. El reverendo Smith está convencido de esto. Su perturbación presta autenticidad a este desarrollo sorprendente. Esteria o superstición. O un ejemplo más que nos enseña que este tema no puede ser desechado simplemente con burlón aerolíaco. Problema religioso o solamente enfermedad mental. Todo depende en la fuerza con la que uno cree o piensa. тоже un ejemplo que no tenemos antes de estar en algo. Lombres, lugar donde se encuentra la más famosa de todas las casas embrujadas. La infame torre de Londres que mira hacia atrás a mil años de sangrienta historia. Aquí, grupos y organizaciones desempeñan trabajos en ocultismo. La Asociación Espiritualista de Gran Bretaña es la organización más grande de su tipo. Su elegante casa central está localizada en la exclusiva plaza de Belgrade. Aproximadamente medio millón de personas visitan este lugar cada año en busca de consulta y de comprensión. Con la ayuda de medios bien entrenados, la organización hace contacto con el otro mundo. Este retrato de Lincoln está incluido entre otros retratos de psíquicos prominentes. Se dice que Lincoln tuvo muchos presentimientos, incluyendo el de su propio asesinato. Aquí la famosa médium Carol Polge recibe a sus clientes. Carol hace contacto con los muertos y dibuja señales del más allá. Abriremos con una corta oración antes de comenzar. ¿Me permiten comenzar con la dama de azul, por favor? Venga a sentarse junto a mí. Carol hace uso de sus misteriosos poderes de comunicarse con los muertos, tocando las manos de uno de sus visitantes que trata de hacer contacto con el más allá. Después de un corto rezo, llama a un espíritu cooperativo. De haber sabido lo que iba a suceder, probablemente ella no hubiera venido. Porque me está diciendo, yo también padecía de ello, pero creo que a ella no la desfiguró tanto. Podría ser esto un caso de hábil sugestión, posiblemente una violación telepática de la parroquiana, o realmente el talento paranormal de Carol Polge para ver el más allá. Yo no veo a la gente que dibujo. Funciono totalmente a base de sensibilidad, y de alguna manera son ellos los que me tienen que transmitir cómo son. A través de los tiempos, la creencia en la cura milagrosa de los enfermos, se encontraba en primer lugar de las ocurrencias paranormales. Historias de curaciones espirituales han sido pasadas a través de generaciones. Desde la fuerza mágica de los antiguos sacerdotes egipcios, a Jesucristo, a las verificadas pero nunca científicamente explicadas curaciones de Lourdes, y a los numerosos curanderos de Brasil y las Filipinas. Recientemente se han hecho intentos para analizar estos fenómenos. Uno de los más famosos curanderos de espíritus es el inglés Harry Edwards, líder de los 9000 miembros de la Federación Nacional de Curanderos de Espíritus. Le preguntamos si su talento para curar es hereditario. Creo que es un regalo que nació conmigo y no con mis antecesores. Sucedió sin que yo me diera cuenta, estando en Persia en los primeros años de la Primera Guerra Mundial. Pero después al volver a casa, investigué el espiritualismo con cierto cinismo. No creía en ello, y como yo era divino también, creí que encontraría los trucos. Sin embargo, en mis viajes se me dijo tantas veces que yo tenía el poder de curar, que yo debía estar curando. Este caballero fue traído a Harry Edwards desde el hospital de King George. Había estado paralizado del lado izquierdo por muchos años. Sus movimientos estaban restringidos a arrastrar los pies y solo con el uso de muletas. Harry Edwards trata de movilizar la energía del inválido y realmente logra un aparente milagro. Jale hacia abajo hasta que el codo toque la pierna. Baje la mano y ponga mi mano en su rodilla. Siga bajando, llegue hasta su rodilla, llegue hasta su rodilla. Ahora, si se puede conseguir gente que lo ayude de esta manera, gradualmente, progresivamente recobrará el uso de su mano y de su brazo. Ahora levante un poco más alto y más despacio. Más deliberadamente. Ahora puede caminar. Si hace esto, imagínese a usted mismo caminando, paso por paso. Ande, camine. Va caminando por la avenida viendo las ventanas de las tiendas. Ahora, deme eso. Sí, yo sé que lo ayuda a sostenerse. Eso está muy bien, pero tiene que ser mejor. Quiero que camine y que levante la rodilla. Use esto solamente para balancearse con bastón. Déjeme verlo caminar. Está bien, pero no tan alto. Tales curaciones espirituales continúan frustrando a la curía y a todos aquellos que buscan explicaciones tangibles. Le preguntamos al señor Edwards si cobra los mismos precios que un médico regular. No, yo nunca cobro nada, ni un centavo, a nadie, rico o pobre. A pesar de que continúa siendo un misterio científico, la curación psíquica es aceptada como tratamiento suplementario en más de 1500 hospitales de Inglaterra. La vasta y aún desconocida frontera de la medicina está produciendo más y más curanderos milagrosos de varios grados de respetabilidad. Otro inglés que ha atraído bastante atención es el incansable Tom Johansson. Con un selecto grupo de ayudantes bien entrenados por la asociación espiritualista, nos demuestra la curación de aquellos individuos que atendieron una de sus sesiones públicas, como esta que tuvo lugar en la Plaza Trafalgar en Londres. Como contraste a la dócil curación de Inglaterra, observamos a uno de los más conocidos cirujanos psíquicos, el curandero más famoso y más polémico de las Filipinas, el doctor Tony Agpaoa. La Asociación Americana de Medicina y un equipo de televisión americano lo han denunciado como un fraude total. Sin embargo, hay cientos de personas por todo el mundo que juran haber sido curadas. ¿Qué sustancia contiene el algodón? Esta mujer austriaca de 47 años sufre de una inflamación en los ductos que conectan el hígado a la vejiga. La vejiga fue operada hace muchos años en un hospital, pero la operación no dio resultado. 20 años de dolor y desesperación la trajeron a las Filipinas. El doctor Tony trabaja con las manos, sin usar instrumentos médicos. Observen de cerca, si es que pueden, cada uno de sus movimientos. Hay quienes dicen que más que las técnicas de un doctor, el doctor Tony usa trucos de mago que hace aparecer y desaparecer objetos con la mano. En contraste a la percepción del ilusionista, un doctor viendo esta película dijo, Aquí vemos a un curandero llevando a cabo una operación que no se puede explicar ni interpretar en términos médicos. Una parte del intestino es extraída. Yo diría que es la porción afectada por la peritonitis. Los puntos negros son prueba de la hemorragia. Yo no puedo entender sus técnicas. Pero eso no quiere decir que ese tipo de tratamiento no tenga sentido terapéutico. La realidad es que la paciente quedó curada de la enfermedad. Más tarde, la paciente dijo, No sentí nada cuando me abrió el estómago, solo después. Sentí que tenía su mano debajo de mis costillas y que hacía algo, pero no sentí ningún dolor. Tampoco sentí dolor alguno cuando sacó algo. Más tarde me di cuenta de que cortaba. Sentía que era algo muy grande y de muy dentro de mí. Yo dije entonces, me está quitando algo, y la gente a mi alrededor lo confirmó. Esta parte de la operación tiene por objeto el exhibir el tejido ya curado y libre de puntos negros. ¿Es esto un truco rápido de la mano o estamos observando una operación psíquica? Más tarde, en nuestro viaje, volveremos a los curanderos de las Filipinas. Ahora, observemos esto. No deja cicatriz alguna. Volvemos a Inglaterra. ¿A una casa espantada? Por lo menos eso espera Benzo Harper, quien ha tomado residencia en este lugar, armado de una gran cantidad de equipo científico para detectar fantasmas. Aparatos monitores de todos tipos llenan el cuarto. Cámaras de televisión y cine. Grabadoras y amplificadores de sonido listos para captar las huellas de un visitante del más allá. Pero el equipo no está limitado a instrumentos mecánicos, y aquí, un receptor humano demuestra los poderes que posee un médium para mover objetos. Asombrosamente, nuestro director, el señor Olsen, demuestra tener también aptitudes psicodinámicas. El gran poder de la mente sobre la materia se estudia en Rusia en forma diferente. El experimento más interesante en el campo de la psicotredinámica es llevado a cabo por Nina Kulagina, cuyo poder mental afecta a objetos físicos. Estas escenas auténticas de laboratorio se hicieron en Rusia, donde aún se usa mucha película de blanco y negro. Aquí, bajo la mirada atenta del científico Eduard Naumov, la medio Kulagina cambia la dirección del compás de una brújula sin tocarla. Grupos de periodistas que han tratado de exponer a la Kulagina como un fraude que usa imanes escondidos, jamás han podido comprobarlo, y al ver el experimento han sido completamente convencidos. El peso máximo que la medio Kulagina puede mover es aproximadamente medio kilo, para lo cual necesita concentrarse intensamente por dos horas de antemano. Esta demostración psicodinámica es sumamente difícil. La Kulagina padece problemas cardíacos y de alta presión. En momentos como este, su pulso puede subir hasta 250. Como resultado, la señora Kulagina pierde hasta dos kilos de peso en cada sesión. Aquí, la vemos mover diferentes objetos como cerillos, lápices, vasos y tazas, y hacerlos caer al suelo. El profesor Bender, el parapsicólogo más prominente de Alemania, y otros científicos, han tomado rayos X y examinado médicamente a la medio Kulagina muchas veces, y han probado que no existe truco alguno en su magia. El investigador americano, profesor J.B. Ryan, nos dice... La psicodinámica comprueba que los aspectos no materiales del hombre prestan apoyo a la vieja teoría de la libre voluntad en el individuo. Todos tenemos esta habilidad, pero la mayoría no podemos controlarla. Lo que es más, pensamientos psicodinámicos pueden existir fuera de nuestro esfuerzo consciente. Los italianos siempre han sido gente de gran imaginación y de cualidades artísticas. Al mismo tiempo, son gente dispuesta a hurgar en lo oculto y en las ideas metafísicas. La tendencia en dirección al misticismo religioso es marcada en todos los niveles de la población. Milagros y manifestaciones curiosas enlazadas a la fe en Dios han sido inscritas muchas veces en la historia de la cristiandad. Un ejemplo es la legendaria Madonna de Porto Empedople. ¿Puede la ciencia explicar por qué un día comenzó a emanar sangre de sus manos de porcelana? Esta porción de película nos fue proporcionada por el Instituto Luz del de Roma, donde están archivados los relatos notarizados de los testigos y los documentos sellados que datan del milagro. No menos famosa en otros tiempos fue la Madonna de Siracusa, cuyos poderes milagrosos tuvieron misma atracción para los creyentes como la que tuviera el Groto de Lourdes o la Madonna Negra de Chentuchao. Por lo tanto, no es sorprendente que la estatua sea un objeto de veneración para los miles de peregrinos y enfermos deseosos de ser curados. ¿Puede la ciencia explicar todo esto? Aquí, las milagrosas lágrimas de la Virgen de Siracusa fueron capturadas en película. En 1931, miles de enfermos peregrinaron para ser curados por el mago di Napoli, el dotado hombre santo de Nápoles con su corto pero efectivo tratamiento. Aquí, el mago di Napoli cura un caso severo de la enfermedad de Parkinson. El curandero espiritual más famoso de Italia es Giovanni Andalini. En sus elegantes oficinas, ha coleccionado documentos de especialistas médicos y celebridades de todo el mundo, atestiguando la autenticidad de sus increíbles curaciones. Ha curado no solamente múltiples esclerosis, sino también poliomielitis y mongolismo. Se refieren a él como el hombre de las manos mágicas. Andalini demuestra cómo puede hacer que las coyunturas funcionen nuevamente. Los tejidos en la pierna de la joven están paralizados. Pero la mano del curandero se acerca. Los músculos en la pierna de la joven comienzan a flexionar rápidamente. Una fuerza pulsante está relajando la pierna antes rígida. Andalini demuestra cómo sus poderes radiantes son capaces de penetrar una capa de plomo. Este era un caso avanzado de polio. Antes del tratamiento de Andalini, esta joven no podía mover la pierna derecha sin ayudarse con los brazos. Después de sólo unos cuantos tratamientos, la pierna se mueve por sí sola. Este es un caso de poliomielitis muy grave. Esta joven no la mueve. Appena, appena, cercava de hacer esto. Ecco, así. Più de esto. No era posible. No era posible. Y... Ahora, después de la inflaración, alza la pierna magníficamente. Bien. Prima poteví hacer esto. Alza poco, 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 poco. Andalini estima que ha curado a más de 10.000 personas. Usted verá, en el sentido en el que hoy se usa la palabra, antes no existían los curanderos. Hace 50 años la gente simplemente me llamaba doctor. Alguna gente parece confundirme con uno de esos doctores que tienen que ver con todos los fenómenos extraños. Espiritualismo, magnetismo y Dios sabe cuantas otras cosas. Mi sensibilidad paranormal fue reportada por primera vez en la prensa, cuando hice predicciones de sucesos que iban a ocurrir a miles de millas. Los periódicos continuaban escribiendo de mis habilidades telepáticas sin darse cuenta de que yo en realidad era un curandero espiritual. Recuerdo una vez cuando un médico vino a mí con la idea de trabajar juntos en un libro sobre anestesia anatómica. Usamos una combinación de nuestros conocimientos en una paciente que sufría de tuberculosis. El doctor le pidió a la paciente que se acostara boca abajo en una cama y cuando mis manos se acercaron a su cuerpo, los músculos y nervios de su estómago comenzaron a reaccionar a mis movimientos. Esta señora vino desde Australia para buscar tratamiento para su hijo. Solamente llevo unos días tratando al muchacho. La primera vez que lo vi el muchacho estaba en una silla de ruedas. Yo usé mis poderes especiales para influenciar el cerebelo donde se encuentra el sentido del balance. Aquí los pacientes no están interesados en los métodos, sino en los resultados. Su madre habló de sus muchos pero desafortunados esfuerzos para curar a su hijo. Ha visitado a un sinnúmero de doctores, pero ninguno ha podido ayudarla. La descripción de la extraña enfermedad era un misterio. Los diagnósticos mostraban que el muchacho tenía agua en el cuerpo que destruía los músculos y los nervios. El enfermo continuaba empeorando y la primera esperanza vino con el tratamiento de Andalini. Los métodos que Andalini usa para curar parecen demostrar que la energía que emana de la mente de una persona tiene un poder definitivo sobre la fuerza vital de otros individuos. La Universidad Papal Lateran de Roma, un sacerdote, el doctor Andreas Reisch, sostiene una cátedra en parapsicología. Los alumnos son estudiantes de todas partes del mundo. El interés en los fenómenos paranormales ha crecido a tal grado que muchas universidades se han visto forzadas a tomarlos en cuenta. Por primera vez en la historia, la iglesia está promoviendo el estudio de los fenómenos paranormales y percepciones de visiones espirituales. Fue por este tipo de ofensa que Juana de Arco fue condenada a morir en la hoguera. El Museo Purgatorio en Roma contiene una colección de reliquias relacionadas con eventos misteriosos o paranormales como daños inexplicables a Biblias sagradas, huellas digitales quemadas en los marcos y pinturas con imágenes espirituales. ¿Son estos trucos de la iglesia para asustarnos o son realmente pruebas de que existen señales del más allá? Señales que hasta hoy han sido denunciadas como fraude por no haber podido el hombre crear el mecanismo con que captarlas. El intento de investigar científicamente la existencia espiritual en carne viva no dio resultado. Aquí está el estigmático de Calambria, cuyas cicatrices se asemejan a las heridas del Cristo crucificado. ¿Son estas manifestaciones ejemplos de la mente dominando al cuerpo? ¿O son señales espirituales de fuerzas vivas que continúan después de la muerte y están tratando de hacer contacto con nosotros desde el más allá? En Italia visitamos al medium legendario de Roma, el señor Fulvio Rendell. Le preguntamos al señor Rendell cuándo fue que descubrió sus asombrosas facultades. Desde muy niño, desde que tenía tres o cuatro años, he sido capaz de hacer cosas extraordinarias. Mover cosas sin tocarlas, percibir figuras extrañas, inclusive jugaba con niños fantasmas, quienes yo creía ser seres vivientes. Le preguntamos al señor Rendell si nos permitiría filmar uno de sus famosos trances en los que se dice que un fantasma ectoplásmico se materializa. Lo que usted pide es mucho, pues tal cosa nunca se ha hecho anteriormente. Verdaderos trances espiritualistas nunca se han filmado. Pero creo que usted es sincero y por lo menos puedo tratarlo. Quisiera que usted vaya a nuestra sesión espiritualista esta noche. Esa noche, al caminar por las catacumbas de los capuchinos, las reliquias de cuerpos humanos a las que algún día todos haremos compañía, nos demuestran la naturaleza caprichosa de la vida. ¡Gracias! 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 Después de un largo rito preparativo, el medium Randell entra en trance en una bóveda casi completamente oscura y rodeado de media docena de sus discípulos. Esta porción de nuestra cinta fue filmada a través de lentes especiales y películas sumamente sensitivas. La oscuridad del cuarto debe hacer posible ver el fenómeno transparente. Sin embargo, la unión entre lo terrestre y lo espiritual tiene que ser reconocido de antemano en un punto de mutuo consentimiento. En este caso, es una mesa pequeña sobre la cual los participantes juntan sus manos para formar una cadena del subconsciente. Randell ha caído en un trance y se tortura a sí mismo para forzar al espíritu a materializarse. De pronto, ectoplasma que sólo emana de los poros dentro de las cavidades del cuerpo comienza a surgir de su boca emitiendo un ligero fulgor. Un río congelante se apodera del cuarto acompañado de un olor agrio. Después, una figura transparente y fantasmagórica aparece de la nada y se coloca detrás del medio. Rendell se retuerce de dolor. Una estudiante de medicina se desmaya víctima de un shock nervioso. Rendell trata de escapar del trance. Se acerca a la mujer histérica a la cual él teme que los espíritus han atacado para vengar el haber sido llamados. De pronto, una fuerza desconocida le da un terrible golpe en la cabeza y rompe el hechizo. El médium ha quedado completamente agotado. Ampollas le cubren su cuerpo y sangre brota de la cortada en su cabeza. Un doctor lo atiende mientras que el ectoplasma es quemado en el suelo. Tal es el poder de la mente que puede hacer contacto con una energía viva que existe más allá de lo que llamamos la muerte. ¿Llega la vida a tener un final o continúa en forma diferente? ¿Existen fronteras para las fuerzas del ser? En los Estados Unidos, California cuenta con varios grupos dedicados al estudio y la investigación de fenómenos psíquicos. A las playas de Marina del Rey fueron invitados varios miembros de algunas de estas organizaciones para que presenciaran dos demostraciones sobre la habilidad de controlar el dolor con el poder de la mente. Pietro Hoy, maestro en metafísica y filósofo poseedor de grandes poderes psíquicos, se prepara mentalmente para dar la primera demostración. Caminará sobre fuego. Una hoguera es alimentada con pedazos de madera que muy pronto alcanzarán los 2.000 a 3.000 grados Fahrenheit, o sea, 1.000 grados centígrados. Cuando el fuego alcance la intensidad de calor, estas brasas formarán una pasarela por la que Pietro Hoy caminará sin quemarse o hacerse daño. Algunos curiosos y el equipo de filmación esperan el acontecimiento con paciencia. Las brasas son alimentadas con acerrín para mantener el alto grado de calor. Cerca del fuego, Pietro enfoca su tremenda energía, concentrando la misma en excluir la posibilidad de dolor o daño físico durante su caminata por las ardientes brasas. Y el momento esperado ha llegado. Pietro está listo. Un asistente de producción prueba la intensidad del fuego, prendiendo un rollo del periódico con solo acercarlo a las brasas. Pietro sale de su estado de trance sin ninguna quemadura ni daño alguno. A la segunda demostración de Pietro asisten representantes de la Sociedad de Investigación de Fenómenos Psíquicos, como el Dr. Franklin Lohr, director de la Fundación de Estudios Religiosos en América. En un acto paranormal como el que ha demostrado, ¿cómo puede evitar el dolor? Transportándome a otro mundo, a otra dimensión, donde las leyes de la medicina y de la ciencia no son las mismas. Un mundo donde el dolor no existe. ¿Cuándo y cómo adquirió esa habilidad? Tanto como adquirirla, yo reencarné con esta habilidad lo que llamamos parapsicología. No se adquiere, es innato, se desarrolla. Muchas personas tienen esta gracia, solo que la desperdician porque no la reconocen o no saben cómo utilizarla. ¿Y usted que nació con esa gracia, cómo aprendió a usarla? Fui aceptado en el monasterio Chamlin, en el Tíbet, donde estuve estudiando nueve años. Fue ahí donde aprendí el control tanto físico como mental, mi regalo para todos. ¿Y allá en el monasterio era como un Shangri-La? No exactamente como Shangri-La, pero no se parece a nada de lo que hay aquí en el mundo occidental. No hay comparación, los monjes y los lamas viven en un completo estado de gracia y conocimiento. Fue una increíble experiencia. Acompañado por Sara, su esposa y asistente, Pietro va a pasar dos agujas de tejer de acero del número 6 por su cara y cuello sin hacerse daño ni sentir dolor. También tendrá que controlar el fluido de la sangre, que en estos casos es inevitable. La primera aguja ha pasado. Los invitados están atónitos y no alcanzan a expresar palabra. Esta es una demostración increíble. La piel de Pietro se resiste a pasar la segunda aguja, mientras él sigue forzando su entrada a través de vasos sanguíneos. ¿Y qué control tiene este hombre, señores? Y aquí Pietro demuestra con hechos su creencia. A su conveniencia, el hombre y la ciencia desechan todo aquello. O a todo aquel que no encaje dentro del 2 más 2 igual a 4. En metafísica y parapsicología, tenemos diferentes reglas con diferentes dimensiones. Y solo aceptando este factor, la humanidad progresará. Del momento que aceptemos otras posibilidades, obtendremos beneficios en lo emocional, mental y físico, y triunfaremos. La evidencia está aquí. El hombre no logrará bienestar escudar en su ignorancia y su miedo al más allá. Pietro le pide a uno de los presentes le extraiga las agujas, como para que no haya ninguna duda sobre la validez de su demostración. ¿Me ayuda a extraer las agujas, por favor? Firmemente. Fuertemente. El control de Pietro debe llegar al máximo en estos momentos en que el Dr. Lord lucha por extraer la última gula. Y apenas un rasguño en la mejilla, como para recordarnos el tremendo trauma físico al que acaba de exponerse este hombre. Pietro Hoy, realmente extraordinario. Ghana, donde las raíces de la magia se hunden en la tierra africana. Su capital, Acra, está cubierta con letreros y rezos que decoran los vehículos y cuidan a los pasajeros. Unas cuantas palabras libran a los creyentes de la mala suerte y de poderes malévolos. La tribu se ha apuntado para implorar a este ídolo con apariencia humana que controla las enfermedades, la felicidad, el amor y, en este caso, la fertilidad sexual. En esta ceremonia, las mujeres bailan para ser aceptadas por el espíritu del sexo. Esta mujer está marcada por no haber podido tener hijos. A la edad de 40 años, su última esperanza de evitar el ser desterrada de la tribu consiste en el rito de la comunicación espiritual. El brujo llama a los dioses con el sacrificio de un animal. La sangre caliente del animal brota por la herida. El ídolo espera. El líquido lechoso llena completamente la taza ceremonial. La mujer agitada se movida. mueve más y más rápido, girando alocadamente, salpicada por el líquido que corre por su carne atormentada. Emite gemidos de éxtasis mientras el ídolo la observa. En este rito espiritual, bajo la mirada del ídolo y abrazada por el brujo, la mujer alcanza el orgasmo como en un acto sexual común y corriente. Ahora la unión con los sobrenaturales completa. No hace falta un hombre para engendrar al hijo del ídolo. Varias mujeres en la tribu aseguran tener hijos que son prueba viviente de esta inmaculada concepción. Una tribu de otro distrito reza al dios de la valentía para que los haga insensibles al dolor. El rito conquista al dolor y da fuerza. Para romper el hechizo, el dios ídolo de la fertilidad exige el sacrificio de un animal. También la sangre humana es necesaria para la purificación. Las heridas son tratadas con hierbas medicinales y son vendadas o la sangre es bebida de inmediato para que los poderes del rito pasen de una persona a otra. Esta gente cree que los malos pensamientos causan muchas enfermedades y deben ser sacadas del cuerpo a través del dolor físico. A través de los tiempos, los poderes secretos en la magia del brujo han ayudado a las tribus del continente negro en su lucha por la existencia. La tecnología de hoy día se ha asombrado una y otra vez ante los descubrimientos de la medicina popular como la quinina, el curare y el digitalis. Si el hombre moderno pudiera liberarse de la prisión creada por conceptos rígidos aprendidos, quién sabe hasta dónde alcanzaría a llegar su sabiduría. Ahora viajamos tierra adentro en dirección al noroeste, a la tierra de los Ashantis, en busca de un legendario hacedor de lluvia. Con él, esperamos aprender aún más sobre los secretos del poder de la mente y de las funciones de la energía sobrenatural. Encontramos al profesor en un poblado cercano a Kumashi. Nuestro hombre milagroso resulta ser muy civilizado. Viaja a largas distancias en su camioneta pintarrajeada. Profesor es el título que Isa, el brujo, se ha otorgado a sí mismo. Isa ha sido llamado a este lugar para suplicar a los espíritus del agua que manden el agua que tanta falta hace. Para comenzar el rito, cura a una joven de la población que padece de cataratas. Para curarla, es necesario que demuestre a los espíritus del agua su control total de la situación. En realidad, este mago Ashanti está ganándose la buena voluntad de su público y lo hace cooperar con él. Necesita de un medio ambiente favorable para influenciar a los fenómenos naturales y que tengan ellos efecto en sus fórmulas mágicas. La operación en la que un espíritu ha de guiar la mano de Isa da comienzo. ¡Gracias! ¡S behind the door! Gracias por ver el video Gracias por ver el video La joven hipnotizada es llevada a una tumba en que reposará por varias horas La joven hipnotizada es llevada a una tumba en que reposará por varias horas Esperamos También esperan los buitres que decidieron acudir a este drama El sol candente quema la tierra Después de tres horas, aún no hay señales de nubes Y continúa el sol iluminando la tarde cuando la joven despierta de su trance y es sacada de la tumba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El profesor Isaá acompaña a la joven Ashanti en una danza que es signo para los dioses de que la joven se siente bien después de su prueba Isaá sonríe serenamente y con unas cuantas señas llama a sus aliados los espíritus de la lluvia Y casi inmediatamente el cielo se oscurece y comienza a llover Una llovizna con un diámetro de 5 kilómetros cae sobre la tierra ardiente ¿Es esto magia negra o solamente una casualidad? Historias de un hombre que se puede suspender en el aire Llevan a nuestras cámaras a miles de kilómetros dentro de la densa selva en la frontera de Togo y Dajoni Una de las fantasías más comunes en el hombre es la de volar La habilidad de desafiar las leyes de gravedad en una ascensión espiritual Un sinnúmero de culturas consideran la ascensión como un estado más alto de conciencia Los místicos hindúes, los santos de la Biblia y Jesús mismo al caminar sobre el mar de Galilea Se dicen haber poseído la habilidad de desafiar a las fuerzas de la gravedad En 1938 el medium inglés Colin Evans consiguió levantarse en el aire delante de un grupo de expertos en el auditorio Albert Día con día encontramos detalles que nos ayudaron a llegar hasta Nanaoapu Sacerdote de un pueblo que se dice se puede suspender en el aire La aldea de pescadores a la que nos dirigimos es uno de los últimos paraísos del continente negro El rito de la ascensión es parte de la ceremonia en la que Nanaoapu ha de implorar a los dioses del río El mundo de este brujo es sumamente privado y una vez tras otra se nos fue negado el acceso al poblado Hasta que pudimos convencerlo de la sinceridad de nuestras intenciones Pasa muchas horas meditando junto al río en un diálogo silencioso con los espíritus de las aguas El sol llega a su cenit Es mediodía en la pequeña aldea junto al río Los pescadores duermen en la sombra de las palmas esperando que la brisa del atardecer aflaque el calor del mediodía Nosotros también rogamos en silencio para que nuestra larga jornada no haya sido inútil Para ver a este hombre elevarse en el aire y ser testigos de un acto de verdadera magia Prometimos que nuestra filmación no resultaría una invasión de turistas y curiosos Por esa razón no podemos dar a conocer la locación de este lugar paradisiaco Buscamos a Oahuacu pero solo hasta en la tarde lo podemos encontrar en un lugar distinto junto al río Oahuacu les pide permiso para poder demostrar sus increíbles poderes en la presencia de extraños El sol está a punto de ponerse cuando Oahuacu regresa del río Para informarnos que los espíritus de las aguas han dado su permiso para que lleve a cabo su rito mágico Con la punta de una rama de su árbol de meditación Oahuacu dibuja un círculo dentro del cual se ofrecerá la ceremonia Después rompe la vara y comienza a concentrarse ¿Podrá este hombre santo realmente romper las leyes de la gravedad? ¿Podrá la antigua magia contradecir la ciencia moderna? ¿Será esto posible? Es el anochecer El rito da comienzo Un círculo de fuego Los tambores primitivos de la tribu Una plegaria monótona Y de pronto observamos incrédulos por el ente de la cámara Casi incapaces de creer lo que ven nuestros ojos Indiscutiblemente no existe evidencia de ningún engaño o ilusión óptica No pudimos encontrar ninguna forma en que Oahuacu pudiera estar sujeto a nada que lo levantara desde arriba O lo sostuviera desde abajo durante esta hazaña sorprendente Uno de nuestros camarógrafos se acerca con una segunda cámara para filmar a Oahuacu desde el lado Y así confirmar la autenticidad de este evento ¿Será posible que este hombre pueda producir una fuerza parecida a la fuerza centrífuga? Oahuacu respira con un ritmo extraño y agitado Su cara se distorsiona con el esfuerzo Oahuacu respira con un ritmo extraño y agitado De pronto cae como piedra Respira exhausto Y continúa tirado como si estuviera de sed Acabamos de ver lo imposible No es esta una prueba más del tremendo poder que la mente tiene sobre el cuerpo y la materia Si esta fuerza pudiera ser controlada científicamente y conducida correctamente El hombre podría estar en la antesala de la innovación más revolucionaria en el campo de la energía Las Filipinas Aquí, curanderos que son miembros de comunidades espirituales cristianas Practican operaciones paranormales Se consideran a ellos mismos como instrumentos de seres espirituales del más allá Visitamos al curandero Juan Blanchet Opera sin bisturín y cuchillo Abriendo la piel con un movimiento de sus dedos que no tocan el cuerpo del paciente En este caso, una mujer con un tumor en la espalda El tumor es un quiste grande cubierto de carne muerta y lleno de pus La cual es extraída Mientras un ayudante sostiene una biblia sobre el paciente La operación se lleva a cabo sin anestesia y sin desinfectantes El resto del tumor es extraído con los dedos que tampoco han sido desinfectados Es necesario sacar toda la parte afectada Pues de lo contrario el tumor volvería a formarse La paciente está inquieta y el curandero le recomienda que rece Terminada la operación La cortada es limpiada con algodón quemado y después vendada La incisión cicatriza rápidamente Por lo general en una semana Según tenemos entendido Nunca se ha infectado una cortada Sin preparaciones médicas de ninguna clase Juan le extrae un tumor de la nariz a esta señora americana Después de una rápida operación sin dolor La mujer puede volver a respirar sin problemas Al igual que la energía psíquica La naturaleza misma de la materia y los principios físicos de la potencia motriz Han sido desafiados en los Estados Unidos En California encontramos la integración Un edificio redondo de 33 yardas de diámetro Y seis veces más fuerte que una estructura normal Aquí campos electroestáticos son inducidos Y células vivientes son cargadas con energía Que las hace vivir mucho más tiempo de lo normal A la cabeza del instituto se encuentra el doctor Henry Van Terzel Quien ha hecho un descubrimiento increíblemente importante Un imán que causa rotaciones de 360 grados Es algo nuevo para la física Estos imanes han sido polarizados en forma similar a la rotación de la Tierra Las líneas de energía del imán que sostiene en la mano Causan rotación en el imán redondo Creando energía rotativa de energía linear En el espacio Las líneas de energía son inmensamente más grandes Y causan la rotación de todos los cuerpos celestes Y puede esta ser la forma de energía que se use eventualmente Para nuestras naves espaciales Tratamos de averiguar si estos experimentos también están dirigidos en dirección a otros campos Posiblemente comunicaciones con el más allá Pero el doctor Van Terzel no quiso hablar más de sus experimentos secretos La mente es manantial de poderes y energías fenomenales Pero realmente, ¿qué sabemos de la mente? ¿De su forma? ¿Deja la mente de existir cuando el cuerpo muere? ¿O se separa solamente del cuerpo en el momento de la muerte Y continúa viviendo a través de la eternidad? En Nueva York En Nueva York, encontramos al doctor Carl Ossis Director de la Sociedad Americana para Estudios Psíquicos Donde se llevan a cabo trabajos intensivos En expediciones de la mente fuera del cuerpo humano Aquí está el doctor Alex Tanos Quien nos ha dicho Que le es posible dejar su cuerpo Y visitar lugares lejanos Y decirnos lo que ahí sucede Las ondas que manda la mente son constantemente diferentes Cuando el doctor está en su cuerpo Y cuando está fuera Tiene que haber una razón Esto ayuda a confirmar la hipótesis De que el doctor puede dejar su cuerpo ¿Tiene usted un alma que puede dejar el cuerpo En el momento de su muerte? ¿Quiere usted saber si realmente tiene o no tiene alma? Hoy día los médicos dicen que no La iglesia dice que sí Y el público está confuso La única solución es hacer estudios efectivos Y encontrar cuáles son las realidades Ahora observemos un experimento en proyección astral Estas instalaciones controladas por computadoras Producen cinco símbolos ópticos y ocho impresiones Solo se pueden observar en una pantalla A través de un lente especial Cuatro cuartos separan al voluntario De los técnicos que llevan a cabo la prueba La secuencia de colores o de figuras Es determinada por la computadora Tanto el voluntario como el técnico Desconocen qué color, figura o combinación Será la siguiente El doctor Tanus se concentra Mientras está acostado en una celda oscura Sin salir de este cuarto Pretende transferir su alma al espacio Directamente en frente de la pantalla Y observar los símbolos de la computadora Para después volver a su cuerpo Y redatarnos lo que ha visto Toma tu tiempo y entra y mira el primer blanco Estoy parado frente a la ventana Viendo hacia adentro Muy bien Ahora tenemos el blanco número dos listo El doctor Tanus tiene dificultad al proyectar el primer blanco Es probablemente a causa de la nerviosidad que causa el ser filmado La revista Psíquico Escribió que es posible Que una parte de un ser Opere independientemente del cuerpo físico Mientras el cuerpo está vivo Por lo tanto Podemos asumir Que dicha parte continúa viviendo Después de que el cuerpo ha muerto Abajo, izquierda, negra El doctor Tanus Identificó correctamente el 90% de los blancos Las probabilidades de identificar una combinación solamente de color Locación del círculo Y el símbolo Es una en ocho A mucha gente le parece ridículo Creer que una persona pueda dejar su cuerpo E ir a otro lugar y ver lo que ahí ocurra Yo siempre pensé que mi séptimo hermano David Sería el más dotado Pensaba así porque somos ocho hermanos en la familia Y creíamos el mito de que el séptimo es el mejor Pero mi hermano David murió de cáncer a los 19 años Yo estuve con él la noche antes de que muriera Y me contó una historia fascinante Me dijo que la noche anterior Él Algo Dejó su cuerpo Y se podía ver a sí mismo en la cama Y creía que había muerto Pero regresó a su cuerpo A decirme esto se volvió hacia mí Y me dijo que es tan bello Tan hermoso Que ahora sí quería morir En el transcurso de la noche David murió En paz y tranquilo por conocer lo que se halla en el más allá Situada entre lagunas, bahías y montañas caprichosas Río de Janeiro es una de las ciudades más exóticas del mundo Donde se mezcla fascinantemente la técnica con la tradición La mezcla es el resultado de los elementos espirituales e imaginativos Del indio, el conquistador portugués y del esclavo africano que trajo con él Brasil es una tierra increíblemente fértil para los fenómenos espirituales Ritos y costumbres expresan el deseo de la gente de estar en contacto con el reino de la muerte Para los brasileños La unión entre la vida y el más allá Es tan real y tan aceptada Como el contraste entre el lujo pretencioso de los ricos Y la pobreza de las favelas, los barrios Todas las noches se ven beatos en las calles Y en las plazas cerca de iglesias encendiendo velas y haciendo ofrendas Buscan consejo, ayuda Piden valentía a sus amigos y parientes muertos para enfrentarse a la vida En Brasil hay más de 30 mil centros espiritualísticos Abarcan desde los seguidores intelectuales del místico francés Alain Kardec A los feroces rituales del vudú Entre los dos extremos se encuentran los umbandistas Quienes creen que su poder de curar viene del más allá Umbanda es una extraña mezcla de creencias ancestrales y catolicismo Después de mucho alegar, se nos es permitido filmar un rito de umbanda Los médiums llaman a los espíritus de los muertos para que se manifiesten Y entreguen a los médiums los poderes sobrenaturales necesarios para ayudar a sus visitantes ¡Gracias! 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 Al cabo de muchas horas de meditación, cantos y danzas rituales, uno tras otro, los médium caen en un trance y son poseídos por los espíritus de los muertos. Reciben el don de ver el futuro, de curar o cualquier otro poder, según las necesidades de sus clientes, que esperan pacientemente para hablar con el médium que les corresponde y así recibir ayuda de un espíritu. Nos fue posible filmar una sesión individual de exorcismo de demonios y la curación de otros problemas psíquicos. Los médiums absorben los hechizos de sus víctimas. Por resultado, suelen sufrir tormento físico para liberar a sus clientes de su sufrimiento, locura temporal e inconsciencia ocurren frecuentemente. Los atormentados médium, a su vez, tienen que ser curados por otros zumbandistas con poderes paranormales. Es un imponente intercambio de radiaciones, impresiones y fuerzas, pero al mismo tiempo, es también una demostración de espíritu comunitario y de responsabilidad de grupo. Se lleva a cabo en una tradición netamente cristiana, gratuitamente, y se asemeja a la terapia de grupo que se practica en Estados Unidos, con la diferencia de que el psiquiatra norteamericano no es motivado simplemente por su fe cristiana. Los zumbandistas aceptan la creencia de que, más allá de nuestros horizontes, existe un universo viviente que afecta a nuestras vidas y que puede ser manipulado por los iniciados, a pesar de ser un universo incomprensible para nosotros. ¿Puede la conciencia colectiva crear una zona de transición entre lo natural y lo sobrenatural? Para el que no cree, estos ritos pueden parecer inocentes y absurdos. Sin embargo, relatos de hechos ocurridos han causado escalofríos hasta en los más aferrados incrédulos. La mayoría de la población brasileña y varios millones de seguidores de Umbanda están completamente convencidos de su efectividad. ¿Es posible que tengamos que volver a aprender la sabiduría olvidada? Cerca de la medianoche, nuestras cámaras escondidas captan las imágenes de pequeños grupos que se acercan para ser curados por los médiums que han adquirido un plano más alto de posesión espiritual. Una combinación de curandería, sugestión y magia adquieren resultados visibles y suplen las necesidades de religión, filosofía y psiquiatría totalmente. Curaciones a través del poder mental se evidencian en forma aún más espectacular aquí en Brasil, donde el uso de la cirugía espiritual crece constantemente. El más prominente de estos cirujanos psíquicos es Oscar Wilde. Inclusive la prensa más conservadora de Brasil reporta regularmente sus increíbles hazañas. Oscar Wilde nos permitió filmar una operación en su centro Espiriti en Niterói. Algunos curanderos trabajan con las manos. Oscar Wilde usa instrumentos quirúrgicos, pero solo como embudos por los que pasa la energía cósmica. Fíjense en la increíble velocidad con la que el cirujano opera y la tranquilidad del paciente además de la poca cantidad de sangrado. Los espiritistas dicen que los instrumentos no tienen que tocar el cuerpo porque es la mente la que lo está penetrando. Este hombre de pelo gris es el doctor Friedrich Krohner, un doctor en medicina altamente respetado. Nacido en Alemania, el doctor Krohner ha vivido en Brasil los últimos 50 años. Durante este tiempo ha fundado dos clínicas de la más alta reputación. Como superintendente médico y cirujano, el doctor tiene los estudios clásicos de la medicina y una larga práctica para respaldar su opinión. Conoce Brasil y ha estudiado los ritos de su gente viéndolo siempre desde el punto de vista de un europeo. Él nos ayudó a obtener permiso para filmar a Oscar Wilde. A pesar de ser un médico conservador y llevar a cabo operaciones tradicionales en su consultorio, el doctor Krohner ha dedicado mucho tiempo al estudio de la cirugía psíquica. Le pedimos nos comentara sobre sus estudios y su relación con Oscar Wilde. He estudiado a Oscar Wilde por dos años. Mi opinión es que debe tomársela en serio. Le preguntamos en qué basa su opinión. En rayos X, experiencia clínica y resultados de laboratorio. Le pedimos un ejemplo. Solamente uno de muchos casos es el de la mujer que por nueve años padeció de una úlcera del tamaño de una uña, lo cual le causó muchas noches de dolor. No se podía operar por complicaciones arteriales y por eso la recomendé al templo de Piari, aquí en Río de Janeiro. En tres días estaban dispuestos a operar espiritualmente. Aquí se puede ver el estómago lleno de un líquido. Un pequeño círculo indica una úlcera. Y aquí ustedes pueden ver diferentes vistas de rayos X en diferentes proyecciones. Los resultados, después de cuatro semanas de tratamiento en el tiempo Piadre, nos es imposible decir dónde estaba la úlcera. Estoy seguro de que muchas manipulaciones fraudulentas se llevan a cabo en el mundo actual. Pero este no es el caso de Oscar Wilde, quien se ha prestado voluntariamente a investigaciones intensivas y a pruebas en camisa de manga corta y con las manos vacías para demostrar que no existe truco alguno. Existe también una parte oscura en la vena sobrenatural que se extiende en Brasil. El candombi, el catimbi, el cuimbanda y el vudú. La magia blanca de los curanderos tiene su contrapunto negativo. Por todo el país hay tiendas y boutiques que venden utensilios que se usan en los extraños ritos, implementos mágicos, filtros y menjurjes misteriosos. El símbolo y la figura ilustran la fusión que existe entre los elementos católicos y las reliquias de las creencias ancestrales. La fiesta de Eshu, el diablo. Una ceremonia dedicada al rey de las tinieblas en la que espíritus peligrosos acarrean el horror y la violencia. La oscuridad infernal es simbolizada por los colores rojo y negro. Encontramos a la sacerdotisa Madrinia Biolte, rodeada de sus seguidores. Parece estar en trance. El espíritu de Eshu la ha poseído y pronto domina a todos los participantes en esta mística ceremonia. A medianoche, en otro lugar que hemos jurado no descubrir, Madrinia Biolte cumple los deseos de un cliente selecto con la clásica ceremonia del vudú frente al altar de Eshu. La sangre de un gato degollado se vierte en una taza para dotar al muñeco del vudú con los poderes de la vida. Una familia local quiere vengarse de alguien que vive lejos. El espíritu de Eshu será usado para llevar calamidades y penas a la persona odiada. Madrinia murmura palabras amenazantes y letanías mágicas, mientras que las agujas son encajadas en el muñeco primitivo que representa al odiado enemigo. En un principio, existe la inclinación a considerar estos ritos y ceremonias como un simple juego de manos, pero un prominente sacerdote jesuita nos llevó hasta una víctima del vudú, a la señora Otilia, que vive en la ciudad de Indaituba. Encontramos a Cenora Otilia recibiendo tratamiento en un hospital víctima de una enfermedad misteriosa. Un objeto con forma de aguja se ha materializado dentro de su cuerpo. Anteriormente había sentido dolores punzantes, pero este ataque más reciente ocurrió en la noche del demonio Eshu. El cirujano en jefe del hospital, el doctor Ramos, nos enseña los rayos X y nos explica los aspectos médicos del caso, pero no puede explicar este fenómeno, pues considera imposible que la aguja pueda haber sido insertada en los brazos y piernas de la señora Otilia desde afuera. La posición de los objetos metálicos entre los huesos incrustados en los tejidos excluye completamente esta posibilidad. Le preguntamos al doctor Ramos si es posible que se trate de vudú, pero él prefirió no hacer comentario. ¿Será que no sabe o no se atreve a hablar por miedo? Existen cientos de casos similares en todo Brasil para los que no existe explicación posible. Si estos son ejemplos de castigos a base del vudú, tenemos prueba horrorizante de la transferencia de efectos psicofísicos, o en otras palabras, prueba del ilimitado poder de la mente sobre objetos físicos. Ningún grupo de cineastas había anteriormente podido documentar uno de estos casos de esta manera. Aquí los rayos X de la señora Otilia nos enseñan unas agujas metálicas entre los dedos de la mano. La placa de rayos X hecha en el hospital de Indaituba es prueba indiscutible de la autenticidad de este reportaje y aquí vemos una nueva frontera en el mundo de la ciencia. Estudiar los fenómenos anormales debe tener como propósito el llevar al hombre a comprender a su propia mente, aun si esta exploración pudiera ser sacrílega. Desde que el hombre se convirtió en un animal pensante, lo ha preocupado el miedo a la muerte, los misterios de su propia existencia y las posibilidades de la reencarnación. Estamos a punto de descubrir esos misterios, de encontrar la llave a la puerta del universo sin materia en el que el espacio, el tiempo y la casualidad no tienen significado. Preguntamos a eminentes profesores y científicos si es que creen o no en la vida después de la muerte. Profesor Wilhelm Tenheib, de Holanda. No existe aún prueba científica, pero creo que existen un gran número de argumentos que convergen para favorecer esta creencia. Estoy convencido de que algún día tendremos pruebas científicas. Hubert Larcher, de Francia. Es posible, pero muchos estudios tendrán que hacerse antes de que se pueda responder esta pregunta científicamente. David Ben-Gurion, de Israel. No creer en milagros es no ser realista. Maurice Barbner, de Inglaterra. Sé que es verdad, porque lo he comprobado cientos de años. Tu pregunta, por supuesto, implica que la muerte realmente ocurre. Puedo aceptar que el cuerpo físico muere, pero creo en la continuación de la vida. Nuestros seres vivos vivan dentro de nuestros frases fragiles. Y es cuando este frases deteriora y muere que el espíritu intangible, si deseas, busca otro cuerpo en el que crecer y progresar. Cuando ocurre la muerte físico, a veces los seres espirituales o seres confusos y dos o más buscan el mismo frame de la misma. Lo que, por supuesto, explicaría muchos casos de schizofrenia clínica. Andreas Brecht, de Itzalia. Estoy plenamente convencido, a pesar de que no se puede dar prueba concreta y científica de ello. De todas maneras, es una realidad que solo creyendo en una existencia después de la muerte, se puede gozar de la vida. Doctor Edward Mitchell, de los Estados Unidos. Yo tuve la fortuna de ver a este planeta desde una nueva perspectiva y me gustaría que otros pudieran hacer lo mismo. Realmente creo que la parapsicología formará un puente entre la ciencia que tenemos hoy día a una nueva ciencia que nos ayude a mejor entender a la naturaleza humana. Profesor Werner Schibler, de Alemania. Para mí la muerte no es un evento horripilante. Es el final de una parte de la vida y el principio de otra nueva. Es el paso a un mundo diferente y a nuevas tareas. ¿Los seres humanos en el momento de su muerte tendrán miedo todos ellos de enfrentarse al fin? ¿Puede la convicción de la continuación de la vida darnos la fuerza para pasar al más allá? La salida de esta vida es fea y miserable. La entrada a otra dimensión puede ser más fácil. ¿Podemos penetrar a los misterios de la vida y la muerte? ¿Es posible que la muerte no exista? ¿Estamos dispuestos a aceptar fenómenos sobrenaturales como parte de la vida cotidiana? ¿O tenemos miedo a romper el orden de la existencia al hurgar en los misterios del universo? ¿Es cada ser viviente un dios capaz de generar y controlar un caudal ilimitado de poder desde su interior? ¿Será posible que los talentos que hemos visto hoy en unos cuantos individuos existan en todos nosotros? ¿Hemos visto a un hombre elevarse? ¿Vimos cómo la concentración de la mente puede mover objetos? ¿Fuimos convencidos de la efectividad del hipnotismo? ¿Filmamos la energía que emana de los cuerpos? ¿Vimos operaciones sin instrumentos y curaciones sin operación? ¿Fuimos testigos de proyección astral y de inmaculadas concepciones? ¿Fuimos también testigos de exorcismos y comunicaciones con seres de otro mundo? ¿Estamos convencidos de que existen formas de vida después de la muerte? ¿Y de que la mente humana tiene mucho más poder del que generalmente se le atribuye? El mundo que conocemos es solamente una piedrita en el firmamento Solamente es un punto de origen desde el cual debemos continuar nuestro viaje al más allá Y del que del mar tremo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!